Amigos, qué gusto saludarlos desde Molala, Oregon, donde nos encontramos con el amigo Miguel Esquivel de los Toros Magníficos de Rancho Santa María, una ganadería realmente muy joven y bueno, pues con esa gran afición dentro del amplio mundo del jaripeo. Nos tocó estar presente cuando jugaba alguno de sus toros, toros que bueno, pues vamos a conocer también el día de hoy y le doy las gracias por recibirnos aquí en su rancho en Molala, donde hace, híjole, cuántos años Israel, creo que más de 10 años que estuvimos aquí cuando conocimos por primera vez ahí la Plaza México y bueno, pues gente también muy trabajadora y muy jaripellera y también originarios de allá de Copándaro de Galeana, de allá de Michoacán, que bueno, pues platicando con Miguel parte de la historia, pues aquella época de los 90 cuando también, pues montaba y cuando también tenía ese gusto de estar allá en la misma Monumental. ¿Cómo estás Miguel? Gusto en saludarte. Muy bien Luis, gracias por darnos este espacio en tus páginas, en tus redes sociales. Te invitamos para darnos a conocer, para que vean y conozcan un poquito del trabajo que estamos llevando nosotros a cabo día a día. Yo creo que este es un comienzo, un comienzo de un futuro que esperamos que sea, pues que sea mucho mejor para nosotros. Nosotros esperemos seguir trabajando para llevar un espectáculo a la gente jaripellera, a la gente que sabe de jaripeo. Esperemos tenerla contenta en cada evento que nos presentemos. Como todo, empieza el gusto, empieza el sueño y empiezan los pininos a hacer muchos años de estar acá en los Estados Unidos. Antes de que nos des la información de los magníficos de Rancho Santa María, ¿Hace cuántos años te viniste a los Estados Unidos? Platícanos un poquito de lo que has hecho aquí en los Estados Unidos, cómo ha sido ese crecimiento y por qué decides comenzar este sueño dentro de la afición del jaripeo. Que claro, tienes esa afición desde que estabas montando allá en Michoacán, pero que bueno, pues ahora estás con los toros y con este proyecto. Mira Luis, tenemos aquí desde el año 2000 aproximadamente, sin regresar a México, por X cosa. El gusto del jaripeo lo traemos desde nacimiento, yo creo que lo traemos de nacimiento. Con la gracia de Dios y con la voluntad de Dios, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, hemos ido saliendo adelante. Yo creo que esto de los toros ya lo traemos muy arraigado y teníamos muchos años queriendo lograr esto, queriendo lograr esto, pero por muchos motivos y razones no se nos daba. Pero llegó el día en que pudimos lograrlo y gracias a Dios empezamos, empezamos como un juego, pero creo que ya la cosa ya se va mirando un poquito más claro. Ya vamos mirando ahora sí el esfuerzo y las ganas de tener, pues digamos ahora sí que un rancho. Un rancho, a lo mejor el mío todavía no me lo creo, pero creo que tú ya fuiste, partícipe el día de ayer en una de las jugadas de los ejemplares que tenemos por aquí en las Correletas. Yo creo que eso es parte de, para mí es un gusto y un placer que yo sea partícipe en uno de los eventos muy importantes aquí en el estado de Oregon y que tú te dices cuenta de lo que, con lo que contamos aquí nosotros en las Correletas. Y bueno, pues en un momento le vamos a estar enseñando a nuestros amigos también la torada porque comenzó con un toro, pero bueno, pues ya el amigo ya se fue de paso porque ya tiene más de 15 toros dentro de los corrales. Llegas de Copándaro de Galeana muy joven a California y de California brincas a Oregon después de algunos años y bueno, pues el trabajo te lleva también a poder mantener este gusto y creo que una parte importante, Miguel, es tu hijo que te dice vamos a echarle, vamos a pegarle. Desde el comienzo que fue solo un pensamiento que todo quedaba en una plática que cuando nos sentábamos en una mesa a comer, lo comentábamos como plática, como gusto y todo quedaba sentado en la mesa, pero llegó el día en que me dijo ¿sabes qué? Pues adelante, vamos a intentarle y si no se realiza por algún motivo o no se dan las cosas, por lo menos no nos quedamos con las ganas de intentarlo. Gracias a él, es un apoyo, es un apoyo porque es un apoyo muy fuerte y yo creo que a lo mejor solo lo hubiera logrado, pero yo creo que si hace falta una mano, un pochoncito que te diga ¿sabes qué? No te rajes, échale, se puede y gracias a Dios aquí estamos Luis, estamos aquí y yo creo que pues vamos por buen camino. Sangre nueva, sangre joven y por otro lado, bueno pues empezar dentro de lo que es el ambiente del jaripeo que se desarrolla aquí. ¿Por qué los magníficos de Rancho Santa María? A ver, ¿de dónde viene todo ello? ¿Cuál es la combinación? ¿Por qué magníficos? ¿Por qué Santa María? Mira, Magníficos viene por la cuadría de jinetes de los ochentas a los noventas de los magníficos del Estado de México, que para mí yo como de todos ellos, de Hueso Vázquez, de Churros, de todos, un saludazo para todos ellos, para mí era una como, cuando yo era jinete para mí era como una ilusión ellos, yo llegar a donde estaban ellos, no se pudo realizar por la cuestión de que yo me vine para Estados Unidos, pero siempre se me quedó muy grabado los magníficos, los magníficos, que era una meta para mí, prácticamente era una meta para mí llegar ahí, nunca pude llegar por la cuestión de que brincamos para acá, pero siempre lo tuvimos en la mente, los magníficos, los magníficos, por esa razón vienen los magníficos, Rancho Santa María viene por un amigo, un amigo que estimamos mucho, que le mando saludos, se llama Alejandro, él es parte del equipo de Rancho Santa María, entonces tuvimos un… antes de comenzar a poner nombre a la ganadería, nos juntamos y dijimos ¿saben qué? pues creo que esto ya se viene de… ya es una realidad, vamos a buscar nombre de ganadería, vamos a buscar, pues como tú sabes Luis, todo lo que se ocupa para una ganadería, tanto desde nombre hasta nombres de toros, toros, todo, entonces él tuvo la idea y me dijo ¿sabes qué? pues vamos poniendo Rancho Santa María, adelante, los magníficos de Rancho Santa María y creo que… creo que va a haber Rancho Santa María para rato, con la voluntad de Dios. Esperemos que así sea, pláticanos ahora los toros con los cuales cuentas, vemos más de 15 toros en corrales, vemos toros que además también, algunos de ellos también son afamados, otros que has estado comprando, pláticanos de los ejemplares del rancho. Desde el comienzo de Rancho Santa María comenzamos con dos toritos que vienen del americano, esos fueron, ese fue el gusto donde comenzamos a tomarle más sabor a meter animales, tuvimos dos toritos y como jugando, así como al estilo México tuvimos jugando, los jineteábamos aquí, aquí entre nosotros y nos empezó a crecer el gusto, nos empezó a crecer el gusto. Después de eso adquirí, adquirí toros de Rodrigo Loera, que por cierto le mando un gran saludazo al amigo Loera, después de ahí seguí adquiriendo toros a lo mejor como un juego, pero también como un compromiso de adquirir toros buenos, toros que dieran espectáculo, toros que me trabajen para bien del público, porque ellos son los que pagan un boleto por ver un buen animal, por un buen toro. Hemos ido al pasito trabajando, no ha sido fácil, porque no ha sido fácil, todo ha requerido un poquito de trabajo, esfuerzo, pero con la voluntad de Dios vamos saliendo adelante. Hay toros que en realidad llegaron al rancho sin que yo los quería comprar, pero se dio la oportunidad de que llegaron aquí y me dijeron, ahí están los toros, trabájalos y de esa manera también los he adquirido. Pero gracias a Dios, yo creo que contamos con un, con toritos para dar espectáculo al público, más que nada, que esa es la importancia de darle un espectáculo a la gente jaripellera, a la gente que sabe de jaripeo y más que nada a la gente que paga un boleto por entrar a ver un espectáculo. Bueno, sueños, ilusiones, torneos, a dónde quiere llegar el amigo Miguel, es un comienzo, una ganadería joven, pero bueno, pues también existen sueños para poder llegar dentro de los Estados Unidos, vemos cómo ha crecido el jaripeo aquí y bueno, pues muchos ganaderos del norte van al sur, del este van al oeste, haciendo giras, haciendo minijiras, tratando de presentar cosas nuevas y además con toda la comunicación que hay, las mismas redes sociales, pues la gente de Nueva York quiere ver ganaderos del sur y la gente del sur quiere ver ganaderos que vienen del norte, en fin, esto cada vez crece más. Es parte del ambiente, es parte del ambiente. Yo, yo como local en Oregon, yo quisiera ir a Florida, donde hay ganaderos muy, muy buenos. A lo mejor ellos tienen la misma ilusión de venir acá con nosotros, todo es parte del ambiente del jaripeo, de lo que es la parte jaripellera. Y en cuestión de ilusiones, tenemos a Texas, tenemos a Texas como en mente, como en meta, queremos llegar a las semifinales algún día, no digo cuándo, pero estamos trabajando en eso. Mi meta es llegar a las finales de Texas. Si algún día Dios nos lo permite y echándole mucho trabajo, esperemos algún día poder visitar aquellas plazas grandes, que son plazas de los meros jaripeos. Pero para poder llegar a eso, yo creo que se necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo creo que nada es fácil en la vida. Vamos a seguir trabajando, vamos, es un comienzo, esto es un comienzo, pero así como es un comienzo, no quiero que sea un pronto fin. Quiero seguir trabajando, trabajando, trabajando. Tratar de mejorar mis corraletas, que es lo más importante. Para yo poder llegar a un jaripeo en Texas, a una semifinal, yo creo que necesito trabajar primero yo en mi rancho, en mis corraletas, para poder llegar ahí. Esperemos que algún día se logre. La familia es importante. ¿A quién le agradeces, Miguel? Porque atrás de todo esto, pues hay un gran esfuerzo, no solamente tuyo, sino de mucha gente que te acompaña. ¿A quién le agradeces? En primer lugar, a mi familia, a mi hijo que está presente, a mi familia, por parte de todas mis hijas y de mi esposa, me han estado apoyando. Yo creo que ese es un apoyo muy grande, que ya no me siento solo, y no solo es eso, sino que, digamos, en una manera no me cortan las alas, al contrario, me están apoyando. ¿Sabes qué? Echale ganas. Dale. Y a ellas les gusta también, todos venimos de México. Mis niñas son nacidas aquí, pero son de ambiente muy jaripellero, son de ambiente muy ranchero como nosotros. Entonces me dicen, ¿sabes qué? No tires la toalla. Ya estás adentro, vamos, pa' delante, pa' delante, pa' delante. Y también, ¿por qué no mencionarlo? Agradecerle a todos los que están alrededor de mí, que somos varios, no soy solo, porque un trabajo, un proyecto como este, para uno solo es mucho. Hay mucha gente alrededor de mí, somos muchos los que estamos involucrados en el ambiente ahorita con Rancho Antamaría, pero que es un apoyo para mí excepcional, es un apoyo muy, muy fuerte, y es lo que nos hace, lo que nos hace fuerte, lo que nos hace sentir ganas de salir adelante y de seguir trabajando. Pues es importante, creo yo, que obviamente siga creciendo el amplio mundo del jaripeo, cada vez vemos más afición, cada vez vemos más ganaderos. Felicitarte por el trabajo, Miguel, que estás haciendo, por este sueño, por esta realidad que hoy tienes aquí en la mano. Y bueno, pues que las cosas se sigan dando, vienen cosas, viene una temporada buena. En Estados Unidos creo que sigue creciendo muchísimo el ambiente del jaripeo, mucha afición definitivamente. Y pues eso es bueno, porque habiendo afición, hay obviamente espectáculo, y solamente es el tratar de darle buen espectáculo al público para que salgan contentos y siga creciendo también la afición. Así que felicidades, Miguel, mucha suerte, y que haya éxito, y no será la primera ni la última vez que estemos aquí. Esperemos que no sea así, Luis. Esto nos agarró de repente, ahorita todo fue de un día para otro, pero esperemos que otro día con más tiempo nos visites aquí, esta que es tu casa, y poder atenderte como debe de ser. Como te digo, como te mencioné hace un momento, esto fue de repente, las cosas se dieron así nada más, pero esperemos que en otra ocasión, con más tiempo, nos visites, y poder convivir un poquito más, y que conozcas un poquito más aquí de lo que es Rancho Santa María, de que conozcas la gente que rodea, que me rodea a mí, que está alrededor de mí, que es la que me apoya, y a tener un poquito más de convivencia. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros. Saludos a la gente de Copándaro, de Galeana, por supuesto. ¿Tienes todavía familia allá en Copándaro? Claro que sí, muchísima familia, muchísima familia, que le mando a todos muchos saludos. Yo creo que a mencionar de uno por uno sería como tardarnos bastante tiempo, pero toda mi familia, que si nos llega a mirar por allá, muchísimos saludos, que incluso le mando un saludo a mi primo, a Goyo, a Gregorio Esquivel, y a Loquillo, que quedaron en segundo lugar, en Rey de México. Enhorabuena, esperemos que sigan echándole ganas y que sigan mucho por adelante. Tengo muchísima familia en México. Rancho Revelación, ¿no? Rancho Revelación. Claro que sí, los cuales mando un saludazo. Y tenemos mucha familia en México, mucha, mucha familia, que yo creo que nos va a mirar a través de este medio. Les mandamos muchísimos saludos. Y para la raza de Copándaro, de Galeana, igual, muchos saludos. Pues señoras y señores, nosotros desde aquí, desde Molala, Oregon, donde nos encontramos con los magníficos de Rancho Santa María, les agradecemos a ustedes que nos sigan, y hay que estar pendiente del trabajo que realice Miguel, y que realice, por supuesto, esta ganadería que, bueno, pues está empezando a meterse dentro del amplio mundo del Jaripeo. Muchas gracias nuevamente, Miguel. Suerte y nosotros continuamos con más.